Bueno, mañana miércoles a las 18 horas se va a presentar un CD que es una recopilación de poesías y narraciones de trabajos que se realizaron en los talleres literarios y algunos no, algunos son con recopilación de poesías que les gustaron a las chicas. Bueno, el gestor de todo esto fue Jorge Oliva porque él nos vio con palabras callejeras en las plazas, que ahí fue donde presentamos nuestras poesías y le gustó mucho los trabajos que nosotros hicimos. Y bueno, entonces dice, ¿por qué no grabar las voces de la biblioteca? Y de ahí surgió con mucha ayuda de Margarita Filipputi, de María Ofelia Evio, bueno y de todas las señoras que asistimos al taller porque todas nos predispusimos bien y fuimos a leer a la casa de él. O sea que hay varias narraciones con voces distintas, ¿no? Que son todas las voces de la biblioteca. Son 28 narraciones con voces, algunas se han repetido, narran tres o dos o tres veces, otras no, pero hay varias. Hay 28 grabaciones. Sí. Bueno, y con música, porque él le ha puesto una música muy, muy buena, muy acertada, entonces quedó un trabajo fantástico. El material de ese CD lo paga la municipalidad. Es la colaboración que nosotros recibimos de la municipalidad. Bien. El trabajo en sí lo realizó Jorge Oliva. Esto viene desde el año pasado. Nosotros estamos trabajando ya desde mediados del año pasado. Y ahora lo vamos a presentar y lo vamos a vender a beneficio de la biblioteca. O sea que todo lo que se recaude con la venta de estos CDs, Isabel, es a beneficio de la biblioteca. Es a beneficio de la biblioteca. ¿Y cuándo va a estar la presentación? ¿Va a ser mañana? ¿Y ya inmediatamente se pone a la venta los CDs? Sí, y ya inmediatamente se pone a la venta. Yo quiero mencionar a las talleristas, a las profesoras que hemos tenido en los talleres, que fueron Adriana Regui, la primer tallerista. Luego tuvimos a María Teresa Perotti, a Estela Michelli, a la señora Cora Renar, que vino desde Cañada durante un año entero, vino a darnos clases desde Cañada de Gómez. Después la volvimos a tener a Estelita Michelli. Y ahora está de nuevo María Teresa Perotti. ¡Gracias!